Hola amigos, en nuestro capítulo de hoy un invitado especial va a responder esta inquietud. ¿Es buen momento para adquirir vivienda nueva en Barranquilla y en el país? También les contaremos detalles de cómo se está apoyando desde la Cámara de Comercio al sector emprendedor. Mérito Empresarial, conectando contigo. La Cámara de Comercio de Barranquilla lanzó el programa Mentes Globales. Empresarios que inspiran, ayudan a emprendedores a encontrar el camino del éxito. Mentes Globales es la nueva iniciativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla, orientada a fortalecer las capacidades técnicas, comerciales y estratégicas que requieren las empresas para insertar sus productos y servicios en los mercados globales. Esta plataforma es una realidad gracias a la contribución de un grupo de 12 líderes empresariales con reconocida experiencia y conocimiento en procesos de internacionalización. Mentes Globales es una plataforma de contenidos de grandes empresarios del Caribe colombiano. En unas clases maestras, en unos masterclass que le cuentan a todo el tejido empresarial del departamento, cómo surgieron sus ideas de negocio, cómo fue el proceso de creación de sus empresas, cuáles fueron los obstáculos que se encontraron en el camino, cuáles fueron sus éxitos y qué aprendizajes tienen de ese proceso como empresarios internacionales. Estos primeros 12 capítulos van a estar abiertos a todo el público. Son 12 grandes empresarios, empezando por empresas que exportan niveles importantes, empresas que tienen posición propia en Estados Unidos y en otros países, empresas de logística, empresas de exportación de servicios, no solamente de bienes. Va a estar Cristian Daez, va a estar Sergio Caramovellem, va a estar Lirna Campanella, vamos a tener a David G. Saiz de Superbricks. La lista es grande, 12 grandes empresarios. Una muy buena noticia. Nuestra querida Universidad Simón Bolívar está dentro de las instituciones que más contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha planteado Naciones Unidas. Precisamente, esta institución viene trabajando en el propósito de la reducción de pobreza. La Universidad Simón Bolívar es una de las 400 universidades del mundo que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las metas establecidas en 2015 por Naciones Unidas para disminuir la pobreza, la inequidad y proteger el medio ambiente. Esta institución de educación superior se ubica en el primer puesto en el país en el tema de reducción de pobreza, esquinta en igualdad de género y empoderamiento de la mujer y décima en reducción de las desigualdades. Este logro se da a partir de varios aspectos que se manejan en la Universidad Simón Bolívar. En primer lugar, esta institución surgió como un proyecto de responsabilidad social con el objetivo principal de facilitar el acceso con calidad a la educación superior a estudiantes de la región y este compromiso jalona unos elementos específicos que hacen que la universidad aborde el tema de la sostenibilidad de manera explícita. Por otra parte, entre sus principios fundacionales está el firme propósito de contribuir a una sociedad más justa, solidaria, pero ante todo, sostenible. Y este compromiso con el desarrollo sostenible no se convierte solo en una parte de la estrategia institucional, sino que atraviesa todos sus ámbitos y acciones, todo el quehacer institucional, desde el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, hasta sus procesos de apoyo. En ES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y al mundo. ES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Un gran invitado hoy en Mérito Empresarial, un empresario, un hombre de compromiso gremial y social que piensa en los temas de ciudad y de país. Recientemente presidente de la Junta Directiva de Camacol, don Jorge de Cégebre, es un gusto, es un honor tenerlo aquí en Mérito Empresarial. Martín, muchas gracias por la invitación, el placer es mío estar acá. Bueno, ¿primer vez que un costeño llega a la presidencia de la Junta de Camacol? Nos tocó ese honor de presidir Camacol Nacional. Tenemos que hacerlo con mucho esfuerzo, tenemos que salir de esta crisis que tenemos y en eso vamos a trabajar. Nosotros sabemos que no es fácil, pero la banca está ayudando, los constructores estamos apoyando y vamos a salir de este bache en que estamos. Camacol es una institución sólida, firme, que tiene más de 67 años de constituida y vamos a sacar adelante, como siempre lo ha hecho Camacol en los tiempos difíciles. Dice usted, tiempos difíciles que hay que salir adelante, ¿cómo van a salir adelante? Bueno, ya si miramos los bancos, Banco Colombia acaba de lanzar el 10% de la tasa, eso es una tasa igual a la que teníamos antes de la crisis. Los constructores estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y descuento en mover los proyectos y yo creo que el gobierno ha entendido que los subsidios, el gobierno entiende que los subsidios para la gente que necesita su vivienda son indispensables. Estas tres cosas nos van a llevar a una reactivación muy rápida. Reactivación rápida, pero ¿ya hay signos de que la gente ha empezado a pensar en comprar vivienda de nuevo? Claro, es que en este momento, con el buen inventario que hay a precios viejos, la baja tasa de interés que prácticamente estamos en el 20 y estamos en el 10, porque lo lanzó Banco Colombia hace poco. Yo creo que es la oportunidad de comprar una vivienda a muy buen precio con una tasa de interés en el 50% de lo que estaba hace unos seis meses. Creo que es el momento, creo que es la oportunidad para que la gente aproveche todos estos proyectos. Ahora, ¿en eso también juegan las apuestas que se hacen desde los territorios? Por ejemplo, los subsidios que se han lanzado a nivel del distrito y del departamento, en el caso del Atlántico. Bueno, lo que ha hecho Alex Char y Eduardo Verano es histórico. Ya Alex Char ha asignado más de 200 subsidios, o sea, que es diciendo y haciendo. El doctor Verano ya empieza en estos días a hacerlo. Va a ser histórico porque le estamos dando a la familia la oportunidad de poder financiar su vivienda y hacer un cierre financiero. Una vivienda prioritaria de 116 millones de pesos, hoy en día, con el auxilio que da la alcaldía, con el subsidio que da el gobierno, esa persona queda pagando 210 mil pesos. Eso es menos que un arriendo. Y te vuelves propietario. Y eso es lo que queremos, dignificar a nuestra gente. Que nuestra gente esté en muy buenas viviendas. El Atlántico tiene un déficit de 32 mil viviendas y le estamos apostando que en este cuatrenio estemos por lo menos por debajo de 12 mil. Queremos apostarle al 60% de esa vivienda, de ese déficit, de cubrirlo. ¿Cuántos proyectos hay activos en materia de vivienda en el Atlántico? En el Atlántico hay más de 150 proyectos activos. Con estos 20 mil subsidios, porque 10 mil de la alcaldía y 10 mil de la gobernación, nosotros debemos llegar a 12 mil el déficit, más las familias que crecen. Por eso aspiramos que terminemos en 15 mil viviendas. Eso sería un éxito total. Sería algo diferente a lo del país, que nosotros tengamos hoy en día un déficit de habitacional tan bajo. ¿Qué significa el sector de la construcción para la economía? ¿Qué mueve? Porque es que a veces la gente no ve toda la dimensión. Bueno, la construcción en el país, que está catalogada en la categoría 5 de riesgo profesional, en su momento cúspide, tenía 2 millones de empleados. Hoy tiene 1.300.000. Si nosotros volvemos al boom que teníamos, estamos hablando de 700.000 personas que entrarían a trabajar fuera de la cadena de producción, que una vez que se cae la construcción, la cadena de producción también baja. Entonces estamos hablando de que es un grumio que produce 3 millones de empleados en el país, que produce riqueza, que produce mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y no hay nada más sagrado que la vivienda. Mire, el que compra una casa de 100 millones de pesos como el que compra una de 1.000, es lo mismo importante, es su casa. Es lo que puede comprar, es lo que desea comprar y es la estabilidad de su familia. Y a eso le apostamos. Nosotros cada vez que alguien recibe un subsidio, que alguien recibe una casa, o cada vez que en la constructora entregamos una vivienda, nosotros estamos tan contentos como el que la recibe. Porque sabemos que es un sueño cumplido. Un sueño que la gente siempre lo lucha, siempre lo está trabajando, y no todo el mundo tiene la oportunidad. Por eso en buena hora nuestro alcalde y nuestro gobernador entreguen sobre subsidio y eso nos va a dar la oportunidad de ser el departamento piloto y líder en este tipo de viviendas. Bueno, ¿y qué me cuenta de sus proyectos, de sus iniciativas? Usted siempre se está moviendo. Bueno, nosotros estamos terminando Terra, que es un proyecto de casa muy bueno en Villacampestre. Estamos tratando de traer cosas nuevas a Barranquilla. Nosotros la última obra que trajimos fue el Hotel Marriott, que creo que ha funcionado bien. Y tenemos inquietudes, queremos traer, desarrollar sobre el malecón un proyecto de residencia muy importante, igual que algo comercial también. Estamos trabajando. A Barranquilla siempre la hemos querido, siempre hemos invertido, siempre la hemos apostado. Y aquí estamos y aquí nos quedamos, porque aquí vinimos a estar. Este país es un país muy grande, muy bueno. Y la única forma de que este país salga adelante es que todos invirtamos, de que todos le pongamos corazón y que sepamos que la salida no es irnos, sino quedarnos. Quedarse. Además, con Congreso de Camacol en Barranquilla. Cuénteme un poco de este Congreso. Bueno, por tercera vez, después de 65 años, los últimos tres congresos hemos sido beneficiados contra la Barranquilla. Barranquilla ha respondido muy bien. El año pasado tuvimos cifras récord. Tuvimos 1.900 asistentes, un número que nunca habíamos conseguido en el Congreso. Volvemos a Barranquilla con un Congreso renovado, con unos speakers espectaculares. Y de verdad, Barranquilla siempre nos recibe, siempre hemos tenido el apoyo de la alcaldía y de la gobernación. Y Barranquilla se ha vuelto sitio de Congreso, sitio turístico. Y a eso vamos. Aquí nacimos, aquí nos hemos criado, leemos todo lo que tenemos a esta sociedad. Y eso hay que retribuirlo, tratando de tomar acciones que ayuden. El Congreso de Camón es el congreso más importante que creo que tiene la ciudad en el momento. Y venimos con temas importantes. Bueno, también una chiva. A las dos semanas, traemos por primera vez a Barranquilla la Copa Mundial de Caballos de Paso Fino que se hace en el centro de feria. Esa es otra chiva que hay. Y la vamos a tener acá también. Qué bueno. Bueno, grandes eventos, compromiso de un sector como la construcción. Y yo no quiero que finalicemos. Usted que ha sido empresario del año del Premio al Mérito Empresarial, que tiene el reconocimiento de la sociedad. Yo quiero que usted le deje un mensaje a los jóvenes que lo están viendo, que tienen sueños, que quieren salir adelante, que a veces no saben cómo se hace. ¿Usted qué les dice a ellos? Mire, todo en la vida tiene un proceso. Yo hoy vengo de 30, 40 años de un proceso. Y todos tienen un proceso y no todos comenzamos arriba. O no todos comienzan arriba. Hay que lucharla. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Para muchos estudiar es difícil las circunstancias. Pero hay que arrancar. Nunca hay que desfallecer. Siempre hay que creer en Dios, trabajando y entregando lo mejor. Y siempre actuar de buena fe. Que la vida te premia los buenos esfuerzos. La vida premia. Y el premio no es que uno tenga mucho dinero, no. Esos son los logros, los que uno aporta. La mayor felicidad de una persona es saber que su entorno ha sido beneficiado por algo que él hizo. Por eso yo, personalmente, creo que todo el que irradia eso termina en un muy buen tiempo y termina teniendo una vida realizada, una vida feliz y comprometido con Dios y con su gente. Lo dice un líder reconocido a nivel del país. La vida premia los buenos esfuerzos. Gracias por estar aquí en Mérito Empresarial. Y a ustedes no se muevan, que viene más aquí, en este encuentro de las buenas noticias en Mérito Empresarial. En ES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y al mundo. Y es Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Ciénaga Mágica, la riqueza de las aves, la naturaleza, el contacto con la gente maravillosa de la Ciénaga Grande del Magdalena. Esta es una experiencia que usted no se puede perder. Ciénaga Mágica es una agencia operadora que desarrolla experiencias ecoturísticas y culturales en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Sierra Nevada y la zona bananera, implementando el turismo de naturaleza como herramienta de conservación ambiental e inclusión de las comunidades, proporcionando espacios de participación para grupos poblacionales sin acceso al campo laboral. Nuestra iniciativa de turismo sostenible y turismo regenerativo aporta sustancialmente al desarrollo territorial porque generamos empleo a mujeres, a jóvenes, a población vulnerable y sobre todo porque a través del proyecto consolidamos estrategias con universidades, con entidades como fundaciones para llevar también acceso al agua potable, al saneamiento básico, a la infraestructura. Más allá de solo llevar viajeros que compran servicios locales y transformados por las comunidades, también generamos una articulación profunda con otras empresas privadas para aportar al desarrollo de la infraestructura educativa y en otros aspectos también. Destacamos la gran respuesta de los líderes y organizaciones a la convocatoria del Premio al Mérito Empresarial. Ahora les contamos este proceso que continúa ante la expectativa de quiénes serán los ganadores. Los jurados evaluadores del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar coinciden en que una de las grandes fortalezas del premio son los estrictos criterios de calidad de la evaluación que se tienen en cuenta para cada categoría. A lo largo de la historia del premio se han entregado 267 galardones y 42 menciones especiales en las 14 versiones anteriores. Bueno, sí, la empresa debe destacarse en algunas de las categorías que nosotros hemos establecido. Importante, por ejemplo, el trabajo que haga en materia de calidad, en materia de exportación, en materia de innovación, responsabilidad social, la parte de trabajo ambiental, digamos. Ahora estamos tomando en consideración también todo el tema de la digitalización y el desarrollo tecnológico que es importante en este momento. Pues miramos todo eso, miramos también cómo ha sido su sostenibilidad financiera, su desarrollo, por ejemplo, las ventas, el servicio al cliente, las relaciones que ha mantenido, por ejemplo, con su ecosistema empresarial. Toda esa serie de variables las tomamos en consideración para tomar una decisión y obviamente estudiamos cada empresa de acuerdo con la categoría a la cual se presenta. El dato empresarial 9.3 es la tasa de interés para quienes quieren adquirir vivienda nueva que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. Esto en una dinámica donde los bancos se han comprometido también a ofrecer tasas que permitan que la gente pueda tener vivienda. Recuerden, las buenas noticias siempre están aquí en Mérito Empresarial, conectando contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!